¿Cómo se puede clasificar los tipos de puntos? ¿Cómo se encuentra el terreno? El software no necesario para separar los puntos entre lo que sea terreno y lo que no sea terreno. Aquí podemos ver en color gris es lo que identifica como no terreno natural y en color blanco serían aquellos puntos que identifica correctamente como terreno natural. Aquí hace un buen filtrado, también hace una limpieza de la nube para que dentro de lo posible esté totalmente bien clasificada y sin ruido. Aquí vemos el terreno, la parte superior de los árboles y tenemos forma en la parte superior derecha de seleccionar el filtro y quitar aquello que no es terreno, quedándonos esta vista. Podemos subir, hacer más grandes los puntos para ver más claramente si cubrimos más o menos el área. Y obviamente habrá algunos puntos más dispersos por el filtrado, pero suficientes para generar nuestro procedimiento. Es bastante suficiente. Esta es una de las ventajas que vamos a tener al final de cuentas con el LIDAR. Tenemos capacidad de poder filtrar la información mucho más fácil para obtener un modelo digital. Que de hecho, esa es una de las nuevas características que tiene el software también. Dado que ya permite filtrar la nube de puntos directamente desde el software, utilizando el tipo de punto del terreno del lado derecho, ya tenemos también la posibilidad de generar un DEM o un Digital Elevation Model o modelo digital de elevación. Dando clic en DEM en la parte inferior, ya nos aparece aquí. Hay un poquito de ruido en la parte central que, bueno, utilizando algún otro software ya lo podríamos avisar. Eso no es posible dentro de DJI Terra. Pero ya nos permite entonces ver esta primera vista que antes no teníamos posibilidad de ver. Y que con este modelo digital ya podríamos entonces también pasar la información a otro software para poder hacer uso de este mismo y calcular las curvas de nivel ya de una forma mucho más sencilla. Esas prácticamente son las novedades en lo que refiere al tema del LIDAR. Ya anteriormente habíamos tenido la opción de optimización precisión de la nube de puntos y la nube de puntos fluida, sobre todo cuando tenemos vuelos en diferentes días, diferentes tiempos. Y este sería el resultado que podríamos obtener con esta nueva actualización.